Vecinos de la calle 19x14 de la colonia Miraflores, en el oriente de la ciudad de Mérida, exhortan a las autoridades correspondientes a arreglar el problema que representa la alcantarilla que se encuentra en completo mal estado, ya que esto es un verdadero peligro para los que a diario pasan por el sitio. La ciudadano informe de esto desde el viernes y hasta ahorita no han dado solución, pues como se podrán dar cuenta, el drenaje está completamente inservible y puede ocasionar un accidente, ya que aquí enfrente está el negocio de mis papás, viene mucha gente, vienen muchos niños, muchas personas de la tercera edad, vienen muchos proveedores. Desde hace semanas, algunos de los que viven por el lugar del problema, dieron aviso de la situación, pero hasta ahora no han visto respuesta de ello, por lo que los mismos vecinos colocaron letreros para evitar el paso. Reportaron, pero el de la tienda puso allá un aviso para que no se vaya, porque se sume esa alcantarilla. Cabe mencionar que las condiciones de esta alcantarilla sigue representando riesgo para los niños y las personas de la tercera edad, sobre todo en horas de la noche, donde la visibilidad es poca y puede provocar un severo accidente. Con imágenes de Roque Cocom, informó para Eclipse Televisión, David Matías. Convierte tu computadora en una extensión de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos.